Bienvenidos chicos, soy Callgamer05 y estamos aquí en una nueva carrera en GTA V Online, es una carrera acrobática, dice que 45% imposible, entonces pues no pienso que sea un poco tan complicada. Saludos a todos mis suscriptores, gracias muchachos, gracias por ver, saben que siempre seré muy agradecido con cada uno de ustedes, y apuren muchachos, faltamos 9 suscriptores para poder entregar el sorteo, ok, hacer el sorteo y poder entregar el premio a alguno de ustedes, me desconcentré, me puse a mirar en la pantallera capturadora, entonces tengo que verificar que esté grabando bien y me la lié ahí yo solito, bueno vamos a intentar ganar, ya que estamos con gente de sesión pública, ahorita conecté muy temprano y pues no hay ningún suscriptor conectado jugando, creo que no era por acá o si, creo que es por acá, ok hay una rampa, no pero no creo que sea por acá, vamos a revisar, porque aquí hay otra rampa, ah es por acá, yo no la vi, no sé, o sea, esto va a ser complicadito un poco, después de manejar el carro, eso, llevarlo de la mejor forma, no te quedes, no te quedes, vamos, vamos, bien, 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 llegamos, ya casi, uff, ya estamos aquí no más, vamos, 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 ojo, uff, vamos, vamos, bien, ya llegamos al punto, vamos a tratar de bajar, porque creo que el punto está aquí abajo, efectivamente el punto está aquí abajo, no se va a dar de ganar la carrera, cuidado, vamos, 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 bien, pues me está un poquito, me la lié ahí con esa rampa, porque no, no la vi, no sé por qué no la vi, cuidado, uff, oye la gente de GTA es feliz dañando los carros, cierto, ojo, ojo, que por ahí como que viene, cuantos puntos son, son 16, vamos 10, bueno por aquí puedo salir, 10, 10, 10, vamos, 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 11, bueno pues, uff, ojo aquí que viene otra rampa, nos vamos a tomar el punto, no caímos de la mejor forma, bien, 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 recuerden que es que a mi no me gusta estar reapareciendo, porque me parece a veces pérdida de tiempo, llegamos, 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 uff, bien, 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 sí, no sé cómo estoy haciendo la carrera, el carro va totalmente destrozado, pero lo importante es pasar la carrera, ojo con ese poste que te la puede liar, vamos, 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 faltan, ah, no, ya llegamos, ah, son dos vueltas, verdad, me había olvidado que él la puse a dos vueltas, con razón, entonces vamos a tratar de hacer esta vuelta ya a tope, ya que sabemos cómo, cómo es, llega, 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 bien, 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 yo no vi esa rampa ahorita, se lo puedo borrar que no la vi muchachos, yo sé que está ahí nomás, es donde se complica un poco, la cuestión, llega, llega, uff, no, 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 no te caigas, no te lo puedo creer que te vas a caer, sube, 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 la cuestión es subir esta llanta, sube, sube, bien, 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 hay que tratar de pasar de a dos elevadizos de un solo tirón, en cuenta, para llegar más rápido, bien, ya llegamos prácticamente, aquí vamos a tratar de controlar el auto, y dale, 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 bien, bien, pasamos hasta de largo, uff, bueno, ya conocemos un poquito el circuito, entonces ya nos queda un poquito más sencillo, vamos, vamos, el segundo se quedó, no sé por qué, creo que es este chaval que va acá, oye, pero por qué, si, devuelve, 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 uff, bueno, cabimos medianamente bien, el coche cada vez más destrozado, pero bueno, ya, ya pensamos que ya, yo pienso que ya gano, porque pues, el llevo ya siempre ya aplica ventaja, aunque pues ya, el segundo se conoce la pista, viva, el hecho más rapidito, ¿no?, pues digo, me gusta más jugar con mis suscriptores, porque pues son más, algunos son súper pro, cuidado, uff, entonces le dan a uno como más caña y ya, si no, 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 más, más competencia le ponen, no puede ser que siempre me quede atorado en estas cosas, eh, vamos, 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 ya se vea nada de ganar, tienen más rampas, vamos, creo que caí mal, uff, bueno, llegamos al barco, que era lo importante, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, que dale la vuelta, rápido, 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 ay dios, vamos, 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 un momentito estuvo, vamos, nos vamos a llegar, ya como unas poquitas rampas, ya está la última, creo, uff, uff, bien, bien, lo que les decía, el tubito me la tenía que liar en algún momento, qué cosa, me tenía que pegar contra el tubito, vamos a darle el mayor tiempo posible a ellos, para que pues traten de terminar, vamos a esperar aquí un momentico, dale, 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 creo que es el segundo, sí, vamos a confirmar, sí, efectivamente es el segundo, le llevo un minuto, y así pues él no termine, ah, si él termine, pues, así yo termine, perdón, él terminaría también, entonces viene, viene, ya lo vimos, ya lo vimos, vamos a darle tiempo, porque pues tampoco me gusta hacer tan miércoles, o sea, tan malo de que no termine la carrera, vamos a dejarlo que termine, eh, ya saben muchachos, suscríbanse a las personas nuevas, recuerden que subo video todos los días, eh, trataré de traer Call of Duty Black Ops 3 en esta semana, que tengan dinero para comprarlo, denme en los comentarios qué opinan acerca del canal, nuevamente recuerden que siempre estoy agradecido con todos ustedes, siempre les mandaré mis agradecimientos, y ayudemos a que faltan 9 personas para que seamos 100 suscriptores y poderles entregar el premio, eh, que se me olvida, se me olvida algo, ah, y después de eso, de ese premio, pues, se estarán entregando otro, eh, inmediatamente terminemos ese para, para favorecerlos a ustedes también, bien, entonces terminamos primeros, eh, no olviden suscribirse muchachos, lo que les digo, y, un saludo, desde Bogotá Colombia, soy amigo Paul Gamer, nos vemos, chao chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.